Bienvenido al restaurante de Bob Esponja ¿Quieres una cangreburger? Aquí está, Bob Esponja te la hizo solo para ti Solo te va a costar que le des like a este video Pero todavía no le diste like Tienes 3 segundos para darle like al video 3, 2, 1 Perfecto, aquí está tu cangreburger Y disfruta del video Queridos amigos del internet, sean bienvenidos a este juego de calamardo Que se llama Silester Squidward Que en español sería como el siniestro calamardo Calamardo, como pueden ver No sé que tiene abajo de ellos Tiene a Patricio Estrella y creo que Ustedes en el juego que hice de Bob Esponja Me dijeron que tenía que jugar a este juego Así que si ustedes tienen una recomendación de un juego Díganme en los comentarios Creo que calamardo se huele loco Calamardo está durmiendo ahorita Y creo que va a sonar la alarma Suena la alarma querido calamardo, se despierta Creo que calamardo es infeliz Dice, mi nombre es calamardo Y odio mi vida Dice que se tiene que despertar todos los días para el trabajo Y dice que tiene pensamientos para irse al cielo O sea, quiere como que dejar de vivir ¿Me entienden? El día de hoy dice que va a Mandar al cielo a todos Todos son muy estúpidos Tengo que matar a todos Dice, objetivo Presiona E y mata a todos Ok, voy a presionar E Y tengo que matar a todos Acabo de matar a la señorita Con una cangreburger Miren su cangreburger Señora, ¿quiere su cangreburger? ¡Pumba! A ver Señor, ¿quiere su cangreburger? Ahí está su cangreburger Ok ¿Esto? Señor, ¿qué me mira? Este chico tiene mira como que ¿Qué está haciendo este tipo? Pero no entiendo Miren, dejamos Eh, matamos a todos los que están acá Y estos siguen bailando Eh, señor ¡Toma! Señor Oye, chiquito Acaba de matar a tu hermano No sé si te diste cuenta ¡Lo disparé! Señor Muerta Muerta Y la policía está afuera La policía La policía dice Señor Tiene que estar afuera Ok Listo objetivo Encuentra al señor Kraft O cangrejo Y mátalo ¿Cómo lo encuentro? A ver Estoy subiendo las escaleras ¡Oh! Estamos en la oficina del señor cangrejo De don cangrejo Ok, a ver Subimos por acá, ¿verdad? Aquí es donde voy a esponjarse las cangreburgers Y esta es la oficina de don cangrejo Esta con candado Dice que tengamos que encontrar una llave A ver Vamos a ver el refrigerador A ver El refrigerador Esponja tiene mandarinas Un sándwich Una papa frita Un pastel Queso ¡La llave! ¡La llave! Ok Ok Supongo que con esto podemos abrir esto Y Don cangrejo Le llegó la hora de muerte Don cangrejo No puedo salir Ok, no puedo salir todavía Don cangrejo no está A ver por acá Señor Don cangrejo ¡Oh! ¡Oh! Aquí 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 Dice ¡Calamardo! ¿Qué está pasando? Ah, dice Calamardo Dice Te voy a matar don cangrejo Y me voy a robar todo tu dinero Claro Don cangrejo Usted es una persona muy materialista Dice Te veo en el infierno A ver ¿Lo matamos o no? ¿Qué dicen? ¿Matamos a don cangrejo O no lo matamos? Don cangrejo Yo creo que si no te mato No puedo salir del juego Entonces lo siento Tres, dos, uno ¡Pum! Morido ¿Don cangrejo? Ok Ahora supongo que tenemos que escapar de acá Sí, tenemos que escapar Está raro No entiendo por qué tenemos que matar a todos O sea ¡Oh! Y salimos en las noticias Calamardo ha matado a ocho personas Calamardo está loco Calamardo asesino ¡Eh! ¡Eh! Calamardo Calamardo Y tiene el cangreauto Ok Calamardo te amo Te oliste en un asesino Noticias de último momento Hubo un tiroteo gigante Y dice Que Calamardo tiene a Boba Esponja Y a Patricio Estrella Como rehenes ¡Oh! ¡Estrellita! Se llama Estrellita, ¿verdad? ¿La ardilla? La ardilla nos va a venir a recoger Nos va a venir a luchar Nosotros somos Calamardo, ¿verdad? Entonces Estrellita va a venir a A buscar a sus amigos A ver, dice Objetivo Presiona E para Esconder Objetos F para utilizar La luz ¿Ok? ¡Ah, no! Somos la ardillita ahorita Tenemos que buscar objetos Somos la ardilla Ahora supongo que ya no somos Calamardo Pam, 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 pam A ver, ¿aquí hay algo? ¡Uy! Los escucho Amigos ¿Aquí? ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Calamardo! ¿Qué le está haciendo? ¡Ay, no, 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 no ¿Qué está pasando? Ok, son los... ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no ¿Lo mató? ¡No! Ok, Calamardo acaba de matar a la estrellita A ladrilla Tenemos que, oh, nos podemos Enzarar en los closets, ok Ya entendí, ay, no sé que tengo que hacer No, 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 no Me mató otra vez A ver, calamardo, ¿me puedes dejarme matar, por favor? Dice explorar la casa, vamos a ver al fondo Si hay algo, a ver Dice Living room, a ver, vamos a ver que hay acá Aló ¿Qué podemos explorar? No entiendo Ok, aquí hay Una pala, ¿qué podemos hacer con la pala? ¿Podemos golpearlo? Oh, con la pala puedo liberar a Patricia Estrella ¿Verdad? Sí, podemos liberar a Patricia con la pala Uy, ya sé, ya sé lo que podemos hacer Ok, aquí estamos Uy, me voy a esconder, me escondo, me escondo, me escondo ¡Escóndete, escóndete, escóndete! Sí, ya viene, ahí está, ahí está, ahí está, calamardo Ok, nuestra misión Es abrir esas paredes O sea, donde está Patricia Estrella ¿Me puedo salir? A ver A ver por este camino Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es A ver Uy, 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 uy ¡Uy! ¡No! 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 ¡Monstruo! ¡No! Uy, no, 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 no Enciérate ¿Qué hago? ¡No! A ver, no entiendo O sea, no ayudamos a Patricio, ¿eh? Para nada Pero no entiendo ¿Qué tengo que hacer para ayudar a Patricio? Solo sé que ya viene ¡Ay! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Está atrás mío, está atrás mío Está atrás mío, chicos ¿Qué hago? 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 ¿Ya viene la mierda? Ay, no sé qué hacer, ¿eh? Tengo que rescatar a Patricio Estrella, supongo De alguna forma Oigan, estoy media hora buscando qué hacer, ¿eh? Calamardo Oh, oh, hice ruido Hice ruido Hice ruido Hice ruido Y se va Me mató Ok, calamardo Me mató otra vez Pero ya sabemos qué hacer O sea, sabemos cómo Por lo menos entrar al cuarto Vamos a reaparecer Ay, Dios mío No hay que hacer ruido Recuerden Lo último que hay que hacer es ruido Tenemos que entrar a la palanca Palanca, 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 palanca No, 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 no Ay, no Ya me mató A ver, por esta puerta Sabemos que podemos Tenemos dos entradas Venir por acá Espérense, espérense, espérense Calamardito Aquí está Perfecto Voy a volver al cuarto Donde está Patricio Estrella Patricio, ya voy Aquí es Ok Lo voy a ayudar Uy, ya lo ayudamos Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, electricidad Tengo desconectable electricidad De alguna forma, ¿verdad? A ver Sí, sí, sí A ver Sí, sí Ok Oh, oh Lo hicimos Patricio, estás bien Patricio Patricio A ver, ¿qué nos dice Patricio? Ardilla, gracias por salvarme A ver Eh, Patricio Vente acá Aquí es la salida Patricio Ay, no Patricio Patricio Patroclo Es acá la salida Vente Apúrate antes de Calamardo, venga Oye, estás más lento Que mi abuela, eh Estás más lenta que Granny Y Granny Tiene más años que tú Ok, ya hicimos ruido Calamardo va a venir seguro Dice que está En la sala de estar Esta es la sala de estar, ¿no? Esta es la entrada No, esta es la entrada Mauricio Esta es la sala de estar Creo que sí Esta, sala de estar Investiguemos Aquí hay un control de televisión Aquí hay unos araños O sea, unas arañadas Está rasgadito Voy a ver por acá Ok, 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 ok ¿Se sube a la escalera? Sube a la escalera Aquí debe estar la boba esponja ¿Bobba esponja? ¿Bobba esponja? Oh, mire ¿Bobba esponja y patricio? A ver, ¿qué hay acá? Aquí hay herramientas Vamos a ver por acá Si hay algo Ok, estamos en el baño Bañito Este es el cuarto ¿Bobba esponja? ¡Garry! ¡Garry! ¿Qué le pasó a Gary? No, mi amigo Amigo Gary El buen Gary No, Gary Gary Mi amigo Gary El mejor amigo de todos ha muerto No A ver ¡Oh, esponja! ¡Oh, esponja! ¡Oh, esponja! ¿Qué te pasa? Oye, estrellita ¿Me viniste a ayudar? Sí, esponja Ay, no Dice que la va a partir a la mitad Estrellita Te voy a venir a matar Dice que tenemos que escondernos en el closet Ahorita mismo Ahora, la cosa es Encuentra una forma de parar la máquina Eh... ¿Con qué? Uy, no, no No sé con qué Hay luces ¿Me pongo en el medio? ¿Qué pedo? Uy, ¿con esto? Dice No agua Oh, ok Tenemos que encontrar agua Agua, 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 agua Agua, agua, agua ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Hay que encontrar agua No No, no, no Señora, señora, señora Señora, señora Ok Ya estoy en el closet No, esponja Hay que encontrar agua Agüita Aquí no hay nada Aquí hay agua Ok Uy, ¿cómo encuentro el agua? ¡Ah, no! Aló Esponja ¿Reaparecí acá otra vez? No ¿Por qué reaparecí acá? ¿Tengo que llevar otra vez a Patricia? No ¿Tengo que hacer hacer todo? No, no vale Eso no es válido Ok Ok, vamos a llevar otra vez a Patricio Patricio ¡Ay! Ok, vamos rápido y furiosos Calamardito ¿Dónde estás, calamardo? ¡Ahí está calamardo! No, 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 no Calamardo ¡No! A ver, que nos siga ¿Calamardo eres lento? ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No eres lento! ¡Es rápido! ¡Es rápido! ¡Es rápido! ¡Eres rápido! ¡Eres rápido! ¡Eres único! Ok Ya tengo la palanca Ayuda acá, ayuda acá, ayuda acá, ayuda acá, ayuda acá Ok Ahora tengo que desactivar la electricidad Desactivamos la electricidad Otra vez estamos salvando a Patricio Patricio, vámonos rápido, por favor Ahora vamos a ayudar a Pobesponja ¡Pobesponja! Ahí está Pobesponja ¡Pobesponja! Hay que encontrar un vaso Un vaso para tirar el agua al mecanismo Tengo miedo Tengo miedo ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Lo vi! 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 ¡Escóndete! ¡Escóndete! Me cagué de miedo Me cagué de miedo Ok Vamos a ir súper rápido al fondo Este es el baño Necesito esto Ok, perfecto ¡Ay! ¡No, no, 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 no ¿Dónde se metió? ¡Ah! ¡Se fue al fondo! ¡Qué bien! ¡Se fue al fondo! Ok, ok, ok Agarra el agua Agarra el agua Agarra el agua Ok Agarré el agua Agarra el agua Ok Tírasela 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 Boa de esponja Tírasela Boa de esponja Por favor Boa de esponja Ya vine Ya vine Ya vine Ya vine Boa de esponja Toma Ya, ya, ya Bro, caigo en la otra parte Creo que tengo que ir a echar agua a este lado, eh No encuentro ningún balde Creo que hay bien unas herramientas por acá No sé si algo de acá me sirva A ver Aló Hay herramientas acá Ok ¡Oh! Una herramienta Ok, tengo una herramienta Tengo una herramienta Tengo una herramienta Calamardo ¡Ah! No No, no Calamardo 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 No, no, no No, no, no Me está persiguiendo Me cago, me cago, me cago ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta parte Le tiro acá Eh, eh, eh Lo hice Lo hice Lo hice Boa de esponja Boa de esponja ¿Qué hago? ¿Qué hago, esponja? Escapa Gracias Sardilla estrella Boa de esponja Has arruinado mis planes otra vez Esta es la última vez Esta es la última Se va a matar Se mató Pero bueno Calamardo ¿Qué pedo contigo, bro? Dígame en los comentarios ¿Qué otro juego debería jugar, eh? ¿De terror? Porque se acerca Halloween ¿Qué pedo contigo, bro?